El Comité Municipal de Tenango del Aire El Comité Municipal de Tenango del Aire Si bien es cierto, nosotros contamos con el gobierno central y federal para muchos apoyos que se van a dejar aquí Ahorita se han hecho partes y recreando dos para que la gente pueda ir a hacer ejercicio Se han hecho techumbres en la escuela Obviamente que sabemos que faltan muchos proyectos y muchos procesos Pero dentro de lo que él va a venir desempeñando ha cumplido un buen papel Y para estas nuevas elecciones, usted cree que ahorita ya esté por encima de que ya... ¿Este definido? Ajá Pues mira, es bien difícil porque en nuestro pueblo, en nuestro municipio han salido muchos candidatos Muchos salieron de nuestro partido y formaron partidos y se fueron a la oposición ¿Sí? Entonces esto vino a desmembrar Tenango es un pueblo que tiene familias muy grandes Entonces las familias aún están sesionadas Eso ha generado de alguna manera una cierta incertidumbre política Definirlo sería decirte una mentira Porque tú sabes que solamente eso se va a definir en un proceso electoral ya el día 7 de junio Entonces sabemos que nosotros llevamos una gran delantera por el trabajo que venimos manejando ya desde hace mucho tiempo Nosotros trabajamos que de una manera diferente Valga la redundancia a diferencia de otros partidos públicos ¿Con quién traigo el gusto? Yo soy candidata síndico municipal, soy María Guadalupe Pérez Salasco, de aquí de Ferranco Muchas gracias Muchas gracias Gracias por su tiempo Hasta luego, no, a ustedes por venir Y por interesarse por la política Porque ya los jóvenes actualmente ya no Deberían ser una prioridad Gracias ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Sí, claro es su propósito. Gracias ología ¿Es una de las principales? 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 ¿Usted conoce las propuestas políticas? ¿La plataforma política de los partidos políticos? No de todos. ¿Y cuál es la que usted conoce? Pues conozco de nombre solamente a los candidatos del PRI y a los candidatos del PAN. ¿Qué partida le llaman más la atención? Sinceramente, ninguno. ¿Por qué? Porque las propuestas que hacen son la misma, los dos partidos. Y realmente no es una propuesta adecuada al municipio. ¿Qué propuesta usted se quiere? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer en el municipio. Para empezar, abrir fuentes de trabajo en el mismo municipio, sería lo principal. Otra sería crecer los puntos de desarrollo juvenil, que también no se toman mucho en cuenta. Son muy importantes, creo yo. Bueno, esas son ya todas. Gracias. Gracias. ¿El político es el que establece el gobierno? ¿El PRI? ¿El PRI? ¿Sabe quién es su representante? No. ¿Te gusta la forma de gobierno? No. Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Este, bueno, ¿has visto que cumplan las propuestas que te han dicho? Mmm, sí, se cuenta conmigo. ¿Y de todas estas que han cumplido, cuantas que no te gustan? Eh, con las que más me ha gustado, los apoyos. ¿La llamada? La que más me ha llamado la atención son los apoyos. ¿Qué más me ha llamado? Eh, por ejemplo, a las madres fronteras, ¿no? Eh, con apoyos. ¿Y en qué las ayudan? Eh, pues les ayudan mucho porque luego a veces son de cuatro recursos, la mayoría. Y pues no cuentan de otros medios de gastos más que el apoyo pleno. ¿Aquí en esta zona hay mucha inseguridad? Ah, sí. Mmm, le pondremos un 30% de inseguridad. ¿Cree que el partido político así haga así corrupción? O sea, ¿se cae sobre ellos? Mmm, pues no, la verdad, pues no, no para decirte, no, pues no, no me conste. Eso es todo, muchas gracias. Anda la mirada. La repa 54 y es algo, y venimos a hacer unas preguntas para, sobre medio ambiente y sobre lo que sí que confundimos. ¿Usted sabe qué semillas de frutas crecen aquí? La fruta es el hurazno, el hurazno, el capulín, la pera, ciruelo. ¿Usted participa en las campañas para limpiar a México? Sí, hay cualquiera que le guste. ¿Y les gusta participar? Pues sí. Los dejen bastante. Ah, sí. Y a ver cuando hay más oxígeno. ¿También se reúnen para limpiar aquí en Tenaño? Claro, también. ¿En la parte de este mercado se reúnen para limpiar? Sí. Sí. ¿También? Sí, hay una persona que siempre limpia. Fúmate por allá. No, no me asustan la foto. No, no me asustan la foto. ¿Hay alguna flor o algún fruto que represente Tenaño? Pues en especial no. Se dan varias flores. La plantilla, las rosas. ¿Cuál es la comida típica de Tenaño? Sí. Sí. Pues hay muchas. Hay platloyos, quesadillas, guantes, mansita, pozole, hay muchas. ¿Y cuál es su favorita? No, no tengo favorita. No tengo favorita. No tengo favorita. No tengo favorita. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo y perdón por participar de su tiempo. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su? ¿Cuál es su? Es la del 12 de diciembre. Es el 12 de junio. Es el Señor de la Misericordia. Bueno, la cabecera es la del barrio de San Miguel. Está acá abajo. La de San Matete Popula, que es el carnaval. Y en septiembre. ¿Y cuál de todas esas zonas es la más importante? Pues la de la cabecera, que es el 12 de junio. Es el 24 de junio. ¿Y qué es lo que hace? Baile, pueblo, dinero. ¿Cuál es el valor más importante que se practique aquí? No, no, no. Que usted practique aquí. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Es de otro, creo. Es de un lugar aquí, para visitar. Pues es la casa de Madre, la que está sobre esta caja. Bueno. Sí, gracias. Bueno. Sí, gracias. ¿Cuál es lo que más te gusta de Tenango? Tenango, bueno. Sus áreas recreativas, como la ciudad deportiva. Y zonas de... ¿Y ustedes? Bueno. ¿Tú cuidas el medio ambiente de aquí? ¿Durante este tiempo? Sí. ¿En qué forma? Eh... Hago comentarios a gente que no conozco, sobre la importancia que tiene el medio ambiente. Este... No reciclo basura, así, pero... Procuro tirar la basura en su lugar, y así, hacer notar mis acciones al medio ambiente. Sí. Y así, en general, ¿qué nos podrías contar tú de tu experiencia aquí en Tenango? Más que nada, pues... Ah... Ah... Experiencias. Ah, sí, a grandes brazos, los que has vivido en Tenango. Pues es bonito, más que nada. Me llama la atención por... No por... Caballos o algo así. No soy de esos tíos. Me gustan los caballos. Me encanta cuidar el medio ambiente, y más donde vivo, mi entorno, y... Y... Pues... A grandes brazos. No sabría decirlo así. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Oye... Mira, yo soy... Yo soy de las personas que, afortunadamente, tengo una manera de hablar rápido, eh. Y, de lo... Y, de lo... Cosas que decir que hacer, y... Y, de... Y... Y... Por el medio... Y yo manejo. Como yo les digo, yo te cae el cielo, yo no avento, ahí. Lo tengo todo, yo no sé. Ya se está de casa. Gracias. Vamos a hacer para que el doctor le viera. Y empezamos a hablar. A poco de veros, nadie es de orden, por el mayo que maneje. Ahora sí que nos lo ven todo el choro. Pero yo tengo otra clase de educación. Y luego, habemos personas que, a pesar de que tenemos estudios, esta es como el camuro que habla cuatro idiomas. Pero habla cuatro idiomas. Vamos a seguir bien con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eso sería todo. ¿Sabes cuándo son las elecciones? En una escala del 1 al 10, donde uno significa que usted está desinteresada en la polémica ¿Cuál crees que es el mejor partido político en el municipio? PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Partido Humanista, Partido Humanista, Partido Social, ninguno nos es de waitressar, ninguno. ¿Con qué partido se le menciona? PAN, PRI, PRD, Partido Humanista, Partido Humanista. ¿Y hoy fueron las elecciones por cuál partido votaría? Por mi culo. ¿Sabe cómo se llama el candidato esportivo? ¿Sabes qué vamos a elegir en estas elecciones? Defiendo los candidatos por los cuales pienso en el tal, cuanto alguien dice algo, en cuanto a ellos, ¿no? ¿Tienes algún problema en el teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono?